Honestamente, en las últimas dos semanas había estado en una muy mala racha y en una mala racha emocional, como un atasco que no quería hacer nada, no quería levantarme de mi cama, nada. No, obviamente, no falté al trabajo, cumplí con mis obligaciones como todos los seres humanos que estamos en este planeta, pero después de trabajar y al despertarme, hubo varias ocasiones que desperté y dije, ¿para qué despertar? Y no, no tan dramático como esto, pero ¡ah! ¡Qué pereza me da el día! Como que, ¿por qué no simplemente puedo quedarme en mi cama? Y ocasionalmente me pasan estas cosas. Debo de confesar que soy una mujer bastante sensible y los cambios en mi vida, en mis relaciones, cosas que le pasan a mi familia en México, cosas que me pasan a mí, situaciones laborales, me afectan en profundidad. Y a veces esto es lo que genera que no tenga ganas de hacer nada o que mis emociones fluctúen mucho y haya días que no esté al 100. Y bueno, fue algo así como que hace tres semanas fuimos a Aranjuez y estaba súper feliz y súper emocionada de haber hecho ese mini viaje, de todo el contenido que iba a salir de ese viaje. Y también estaba muy contenta por todo el contenido que iba a seguir haciendo. Estaba muy contenta con mi trabajo, como que estaba a tope, dándole al 100, organizando mi semana. Pero desde hace dos fines de semana, algo cambió en mi energía, no sé si en los planetas o las constelaciones, en mi estado de ánimo, en mis hormonas, un cúmulo de cosas. Pero con decirte que los últimos dos domingos no hice nada. O sea, hice lo que tenía que hacer, pero no hice nada extra. Y normalmente los domingos me gusta disfrutarlos para hacer un día con mis amigas o con mi esposo, hacer algo diferente. Y puedo asegurarte que apenas el día de hoy me vuelvo a sentir yo misma. Como que vuelvo a sentir la energía y el fuego por aquí, flotando, la creatividad fluyendo, mis ganas de que empiece la semana y hacer diferentes cosas. Y siento que hay varias cosas... Ahí estamos. Y siento que hay varias cosas que he implementado esta semana o desde que me noté baja de ánimos para mejorar esta situación. Eso es lo que quiero compartir contigo en el video del día de hoy. No sé si llamarle consejos o tips o no sé, pero lo primero sería encuentra una rutina que hagas todas las mañanas y que puedas seguir todos los días. No me preguntes por qué, pero hay cierta magia en apagar el despertador, salirte de la cama, vestirte o quedarte en pijama. Te lo dejo a tu elección. Pero hacer ciertas cosas que te pongan en el ánimo correcto para empezar el día. Te voy a compartir un poco la mía. Nosotros nos despertamos alrededor de las 8, 8 y media de la mañana e inmediatamente después de esto nos lavamos los dientes, tomamos mucha agua y hacemos yoga. Eso es algo súper importante, mover tu cuerpo, ya sea en la mañana o en la tarde, pero darle endorfinas. No sé, animarlo desde dentro. En nuestro caso, hacemos yoga. Para mí el yoga incluye la parte de meditar, pero si tu ejercicio predilecto es correr, por ejemplo, te invitaría a probar la meditación. Hay muchas aplicaciones ya que tienen meditaciones guiadas. Puedes encontrar unas en internet o aquí en YouTube. Y es simplemente como darte un espacio para respirar, concentrarte en ello, concentrarte en tu cuerpo, en tu bienestar y como sanar de dentro para afuera. Dentro de esta rutina, también te recomendaría escribir. Ya sea que escribas algo similar a un diario de gratitud, te dejo por aquí el video que hice hace no mucho, o puedes tener un diario tipo journaling, donde simplemente escribas tus ideas o las cosas que están pasando en tu vida, cómo te sientes ese día, los planes que tienes y todo esto. Escribir va a ser el punto número dos en general, pero siento que en resumen es como liberar un poco de espacio mental en una hoja y esto, por consecuencia, libera espacio emocional. Y la última parte de la rutina de la mañana sería darte un treat. Sea un desayuno que te guste mucho. En mi caso, no desayuno muy pesado, pero me encanta el café y me encanta el té. Entonces, después de haber hecho todo esto, ejercicio, escribir, tal vez ver mi agenda para ver qué toca hacer ese día de hoy, me encanta hacerme café en mi prensa francesa o té, té chai me encanta, el té negro me encanta, tomarme una tacita y a veces simplemente contemplo el universo. Otras veces estoy escribiendo en mi agenda y empiezo a planear. Otras veces edito contenido, otras veces me gusta hacer arte o colorear. Cambia todos los días. Pero lo que yo te recomendaría es que esta última parte de la rutina sea algo que te motive aún más para ahora sí empezar a trabajar o vestirte y salirte al trabajo o irte a la escuela o lo que sea que tengas que hacer ese día. El punto número dos para desatascar tus emociones, llamémoslo así, sería escribir. Simplemente agarrar un trozo de papel, una pluma o un lápiz y empezar a escribir lo que sientas. Yo hay veces que gracias al yoga se me ocurren cosas o la instructora dice cosas. A mí me encanta Yoga with Adriene y dice cosas y me gusta reflexionar sobre eso. Por ejemplo, hace poquito ella dijo Where your attention goes, energy flows. Eso para mí quiere decir que como que si centras tu atención, si te enfocas en qué cosas buenas van a pasarte, en que la vida es buena y tienes mucho y estás agradecido, así ahí va la energía y hacia como que atraer más cosas buenas. Eso es lo que yo interpreto. Pero bueno, no tienes que escribir sobre esto. Puedes escribir sobre lo que te pasó el día anterior, sobre algo que esté pasando en tu vida en general, que te esté moviendo muchos sentimientos o que te tenga preocupado, te tenga ansioso. Yo, por ejemplo, el viernes pasado tuve un procedimiento médico y escribí de eso, del miedo que me daba y la pereza y todo esto. Entonces, lo que sea, pero escribir. Además, también lo encuentro que es muy útil hacerme preguntas mientras escribo y me las voy respondiendo. Una de mis preguntas, por ejemplo, antes de abrir este canal, era ¿Por qué quiero abrir este canal? Y literalmente me sentaba a escribir no sé si hojas y hojas, pero todo lo que me llegaba a la cabeza de las razones del por qué quería sacar este canal. O te puedes preguntar ¿Qué cosas agradezco de mi vida o qué cosas sí me gustan de mi vida? Y escribirlas. O Si quiero cambiar algo, ¿Cómo puedo cambiar esta situación y escribir? Y a ver qué sale. Encuentro que las respuestas ya las tienes tú y en este como escribir y entrar en trance vas a encontrarlas. O se van a ser más evidentes, tal vez. Ojalá que sí. Y también encuentro que al escribir después de cierto tiempo. Yo por aquí tenía no, no los tengo aquí. Pero yo tengo muchos de mis diarios que empecé en la pandemia y me he dado cuenta de patrones o de situaciones que repetidamente me generan ansiedad. Por ejemplo, el estar cerca de mi familia y cuando cosas les pasan pues no me ponen nada bien o me bajonea, me deprime, me da mucha ansiedad. Y es increíble como cuando ojeas esos diarios y te das cuenta de esos patrones pues algo puedes empezar a hacer activamente. Todo empieza con darse cuenta. El punto número tres sería llevar una agenda o hacer un calendario. Algo, te diría yo, diferente a este cuaderno o estas hojas donde escribes tus pensamientos y tus emociones. Sino literalmente un calendario que diga lunes 28 de febrero, martes 1 de marzo. Te voy a decir por qué. Mi idea es que no solamente te mantiene organizado sino que al verlo todo por escrito uno, no te vas a olvidar de las cosas dos, ese espacio mental que estás liberando constantemente. Si escribes que tu cita con el doctor o que tu junta es a las dos el miércoles no tienes que estar pensando el miércoles ay, ¿a qué hora era la cita? Me tengo que conectar o el martes en la noche ay, ¿dónde anoté el horario de la cita? Yo qué sé, ya lo tienes escrito en tu calendario. Para mí es visualmente estimulante y rellenar los horarios. Ahorita estoy probando un método que se llama calendar blocking o algo así que es donde dedica ciertos periodos de tiempo a unos tasks. Por ejemplo, mis viernes son normalmente mi día de grabar videos. Estoy grabando esto en domingo porque, como te decía, no me sentía en el mejor de los ánimos. Pero entonces, todos los viernes bloqueo mi horario de 12 a 3 de la tarde a grabar videos. Y entonces, como que no me tengo que preocupar en la semana cuándo me voy a sentar a grabar porque me tengo que maquillar, tengo que poner las luces, hacer la planeación del video, ¿sabes? Y no me tengo que preocupar. Y, por otro lado, se siente súper bien ir palomeando las cosas que ya hiciste. Por otro lado, algo que descubrí, especialmente en estas dos semanas cuando no estaba al 100, que al tener ya un poco las cosas planeadas, a veces solo puedes navegar el día y transitarlo y ya está. Me ayudaba a simplemente verlo y no tener que pensar. Era como, hoy martes no me siento al 100, no me dieron ganas de despertarme, no estoy emocionada por la vida, por así decirlo, pero bueno, me desperté, mi esposo me animó a hacer yoga, me tomé un cafecito, van las cosas mejorando y nada, sé que a las 10 me tengo que sentar a trabajar trabajo, 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 tres horas, después hago mi lunch, me voy a la oficina, trabajo, 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 llego a mi casa, me duermo, bueno, me baño, me duermo y ya está. No estaba al 100, pero me ayudaba ya tener los días planeados. Por cierto, estas hojas yo las hago todos los domingos, me siento a ver como que mi semana, las metas que quiero o los objetivos que tengo esa semana y relleno mi calendario conforme mi trabajo normal, no esto, me lo permite. Ya quiero que esto sea mi trabajo, de verdad. El punto número 4 sería salir a la naturaleza o salir de la ciudad o salir de tu rutina. ¿A qué me refiero a esto? Que está muy bien que tengas una rutina en las mañanas, yo lo recomiendo porque creo que de esta forma te ayudas a empezar el día con el pie derecho o de la mejor manera o por lo menos dándote ese tiempo para ti. pero también si uno lo único que hace es trabajar, trabajar, ir a la oficina, regresar y vas al mismo bar y haces las mismas cosas y ves a las mismas personas todos los fines de semana, a veces esto también te puede atascar y a veces esto también te puede hacer sentir como que tu vida es tan monótona que no hay nada más. En cambio, si uno va a la naturaleza o se va de viaje, inclusive a media hora de la ciudad en la que vive o el pueblo en el que vive o lo que sea, ayuda. Ver caras nuevas, ver edificios nuevos, si estás en un parque no hay nada más rico que sentarse en una banquita y contemplar las hojas, el viento, los animales, todo. Inténtalo, de verdad te lo recomiendo. Y obviamente si eliges como esta vacación o salir de tu ciudad, esto ayuda inmensamente a inspirarte, a motivarte, a relajarte porque tal vez hay algo o una situación en tu casa o en tu ciudad que te estresa y tal cual, cuando te mueves de ese sitio, por lo menos te das el espacio para pensar en otras cosas. Y aquí incluiría, por ejemplo, probar nueva comida, probar nuevos restaurantes, tomarte un café y leer en esta nueva ciudad. Es como descubrirte a ti mismo y descubrir que tal vez hay algo ahí que te pueda dar motivación. El punto número 5 sería algo así como reencontrarte con tus metas y encontrar nuevas fuentes de motivación, de inspiración. Y me parece muy importante cuando estás bajoneado y no tienes ganas de moverte, de salir de tu cama, reconectar con todo esto que quieres lograr. Recordarte a ti mismo que las cosas que estás haciendo el día de hoy son por algo no tanto a futuro sino por algo para ti. Si estás pasando una situación, uno, que todas las situaciones son temporales, dos, que a lo mejor esto te va a ayudar a llegar a otro lado. Tal vez a una meta que tengas, por ejemplo, mudarte, no de país, sino mudarte de la casa de tus padres o encontrar un mejor departamento o comprarte de tu propia casa y para eso tienes que estar en este departamentito chiquito porque tienes que ahorrar. Recordarte que todo pasa, que nada es para siempre y lo que por supuesto ayuda muchísimo es buscar ejemplos de personas, a lo mejor, de situaciones que te motiven y esta parte se me hace muy interesante porque a veces las redes sociales nos deprimen más de lo que nos ayudan porque nos centramos en la comparación, en que las personas que vemos tienen más cosas que nosotros o están en una mejor posición que nosotros o se están yendo de viaje o están teniendo hijos y tú ya quieres tener hijos o se están casando. Pero recuerda que esas personas son como tú y como yo, todos pasamos momentos malos, nada más que cuando uno está llorando en su cama hecho bolita no saca su Instagram o la mayoría de las personas, creo yo, no sacamos su Instagram y grabamos una story de hoy estoy de la mierda. Pues no, no hacemos eso, te mostramos las cosas que nos dan orgullo o que nos vamos a ir a este viaje o que nos pasó esto bueno en el trabajo, una promoción. Eso es lo que enseñamos, pero todos en este mundo tenemos días de la mierda y días de bajón y días que no queremos hacer nada y es perfectamente normal y hay que reconocerlo, eso es lo importante. Cacharte cuando estás en este ciclo de comparación de mi vida va muy mal y mira a esta persona o mira a esta otra, no, reconocer que ellos también son humanos y que cada uno tiene su propio camino. A mí algo que me ha servido una lección que leí creo que en Instagram es algo así como no compares el capítulo número 20 de una persona cuando tú vas en el capítulo 3 o algo así y ya es eso. La vida no es una competencia, cada uno va por su camino dando un paso a la vez, haciendo lo mejor que puede en esta vida y todo a su tiempo. Tú tienes tus tiempos, el resto de las personas tienen sus tiempos. Número 6, ir a terapia. A veces esos atascones emocionales pueden llevar ahí años. Puede que estemos cargando cosas desde la infancia o la adolescencia. Yo me doy cuenta que en los diferentes procesos terapéuticos que he empezado en mi vida hay cosas que vuelven a salir y vuelven a salir y las vuelvo a trabajar en otra época diferente de mi vida pero son cosas que son parte de mi historia que duelen y que uno las tiene que procesar y el espacio ideal para esto es yendo a terapia. Además ya te lo había comentado pero esta magia de que vas con un extraño que no conoce a tu pareja no conoce a tus padres no conoce a tu jefe y puedes ir a decirle lo que quieras y expresarte sin pelos en la lengua y esto es maravilloso. Por supuesto la arteterapia expresarte a través de los materiales de arte vivir un proceso creativo todo esto ayuda al alma al corazón a empezar a trabajar esas cosas que nos duelen y encontrar una salida aunque sea súper súper chiquita a esos dolores a esas ansiedades a la depresión un poco a todo te vas conociendo más a ti vas aprendiendo a manejar de una mejor forma las situaciones que te suceden en la vida y no sé encuentras un espacio para ti. Punto número 7 y el último punto el día de hoy que te quiero compartir es a veces solo hay que transitar esto que estás viviendo esta época de no sentir ganas de hacer nada este tiempo donde no encuentras motivación donde te cuesta trabajo levantarte de la cama y empezar el día a veces solo hay que transitarlo a veces solo miras a tu calendario ves lo que tienes que hacer y lo haces y ya está es importante sentirlo y darte un chance a ti de transitar y de dejarte vivir estas situaciones eso sí siempre recuerda que tu círculo de apoyo está ahí para ti un psicólogo puede estar ahí para ti sobre todo y en especial cuando esto es recurrente y te estás dando cuenta que por lo menos ahorita solo no puedes porque no estás solo en realidad alguien habrá con quien puedas contar una mano un hombro donde llorar alguien seguramente que hay en tu vida que te pueda ayudar no estás solo voy a dejar por aquí este video siéndote súper honesta siento que a mí me ayudó a palabrarlo escribirlo me ayudó muchísimo a hacer este video gracias si llegaste hasta este punto cuéntame en los comentarios por favor me encantaría leerte qué haces tú cuando sientes que hay este atasco emocional cuando sientes que estás en una mala racha cuando no tienes ganas de hacer mucho o de hacer nada creo honestamente que podemos formar una comunidad donde entre todos nos apoyemos y eso me haría muy muy feliz no te olvides de darle like a este video de suscribirte a mi canal para que no te pierdas el contenido que voy sacando normalmente hago dos videos a la semana y muchas gracias nuevamente por estar aquí te mando un abrazo un beso espero que estés muy bien ánimo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima